Cuando falta casi un mes para las elecciones municipales, jóvenes entre 18 y 23 años se preparan para ejercer por primera vez el sufragio en los modelos de elección establecidos. Algunos tienen claro cómo hacerlo y cuáles candidatos elegirán. Y como nos cuenta Jaycee Capellán, para las próximas votaciones, más de 20 mil alcanzarían la mayoría de edad y estarían hábiles para participar. Teniendo claro que el voto es secreto, Yendris Méndez, de 19 años, ya definió por quién votará en las elecciones de febrero y mayo, tras las orientaciones que recibió de su hermana mayor. Me dijo que votara por alguien, por el presidente o por el regidor, alcalde, por el que yo considerara que ha hecho algo aquí en República Dominicana. Me han dicho que yo soy mayor de edad, que debo votar y eso. Otros jóvenes que pretenden participar en las elecciones de febrero señalaron que se auxiliarán de plataformas digitales y familiares para conocer acerca del proceso de votación antes de llegar al recinto que le corresponde para seleccionar a uno de los candidatos. Tendría que orientarme en realidad. No tengo mucha información sobre eso. ¿Cómo es mi primera vez votando? No, yo no sé por quién votar, pero voy a ser. Tal vez le pregunte a mi madre, porque ella debe de saber. Tal vez vaya con ella y ella me eduque. Sin embargo, otros que no tienen el mismo entusiasmo explicaron por qué no participarán en las elecciones municipales ni en las presidenciales del 19 de mayo. Porque todo sigue igual, vota o no vote, todo no cambia nada. De acuerdo con la Junta Central Electoral, para las elecciones municipales del 18 de febrero están convocados más de 8.1 millones de votantes, cuyo 16% corresponde a jóvenes entre 18 y 25 años. En comparación con las elecciones del 2020, el padrón electoral creció 7.63%. Para esta contienda funcionarán 4.298 recintos electorales y más de 16.000 colegios. Para las elecciones tanto de febrero como de mayo, las urnas estarán abiertas de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Jaycee Capellán, Noticias S.Y.N. Aunque se prevé que un sistema de alta presión continuará limitando las precipitaciones significativas, para este domingo, incrementos nubosos dejarán algunas lluvias ampliamente aisladas, débiles y pasajeras sobre puntos de la cordillera central y el suroeste, durante la tarde, producto de los efectos locales. Las temperaturas estarán ligeramente calurosas en el día, siendo agradables en la noche y la madrugada, principalmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país. Y tras varios días, un equipo técnico de la Oficina Nacional de Meteorología instaló una nueva estación meteorológica automática en el Parque Nacional de Valle Nuevo, municipio Constanza. Con esta nueva estación, suman dos en la zona, con el propósito de tener información directa y fidedigna sobre las temperaturas y otros parámetros climáticos registrados. Asimismo, concluyeron los trabajos de mantenimiento de la primera estación meteorológica instalada en esos predios. Decenas de residentes del sector sabana perdida en Santo Domingo Norte asistieron este sábado a la jornada Bancarizar es Patria, realizada por el Banco de Reservas como parte de su compromiso con la inclusión financiera. Esta actividad, realizada en el Club Multiusos Raúl Castro del referido sector, estuvo encabezada por Samuel Pereira, administrador general de la institución financiera, que resaltó la importancia de que la sociedad disfrute de los beneficios del sistema financiero nacional y que la bancarización es clave para acceder a esas ventajas. Los asistentes recibieron charlas sobre los diferentes programas que ofrece dicha entidad bancaria. Veamos las cotizaciones. El dólar estadounidense continúa en 52, 58 dólares con 73 centavos la compra y en 58 con 90 la venta, según el Banco Central. El euro también sigue en 62 pesos con 75 centavos la compra y para la venta en 68 pesos con 25 centavos, según el Banco de Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin registra un alza y se encuentra en 42,946 dólares con 9 centavos. Asimismo, el Ethereum, que está en 2,569 dólares con 81 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas presenta una baja y está en 72 dólares con 68 centavos por barril. Cambiamos de información. Casi dos kilos de cocaína fueron incautados por agentes antinarcóticos, los cuales estaban introducidos en una pieza de vehículo y dos carpetas que serían llevados a Estados Unidos a través de una compañía de envíos internacionales, informó la DNCD. La droga se encontraba en los depósitos de una empresa ubicada en el Distrito Nacional, en el interior de una de cartón, donde se ubicó la pieza de metal que contenía dos porciones de cocaína con un peso aproximado de 850 gramos. Según la institución, la caja fue enviada por un hombre con dirección en la calle 27 de febrero del Distrito Nacional y sería recibida por una mujer con domicilio en un condominio de edificios del Bronx. En otra caja encontraron dos carpetas negras con cuatro láminas envueltas en papel carbón rellenas de cocaína con un peso de 760 gramos. Esta habría sido enviada por un hombre residente en San Pedro de Macorís y la recibiría una mujer en Nueva Jersey. Al volver, falta de asfalto obliga a comunitarios a caminar con fundas. Les decimos dónde. Además, más de ocho meses tiene tubería rota en un barrio de San Cristóbal. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M. Con temor se encuentran residentes en Dajabón ante la presencia de diversas variantes de virus gripales que han enviado a ciudadanos a las emergencias y según las autoridades de salud, muchos pacientes han resultado positivo con pruebas de COVID-19. César Motecinos nos amplía la información. Un fuerte virus gripal es lo que están sintiendo los ciudadanos de la provincia de Dajabón así como zonas aledañas. De acuerdo a lo expresado por los que visitan el hospital Ramón Matías Mella, dicen que temen de estar contagiados del COVID-19 y otros achacan los síntomas al fuerte virus gripal. Dicen que es un brote de gripe, pero para mí es el mismo brote de coronavirus que hay. El virus de la gripe anda porque hasta yo estoy afectado también, mi esposa está afectada también, mi niña también. A esta niña ahora mismo le está dando fiebre de la misma gripe por el cambio que hay. Se ha sentido muy fuerte en su familia, en todo. Sí, también tengo otra hermana mía que está media mala de eso mismo. Hay bastantes pacientes, por lo general en la mañana se ven 20, 30, 40, hasta 50 pacientes por la mañana. Con la gripe fuerte. Sí, mucha gripe, neumonía, broncolemonía, bronquitis, acude crónica, se ven muchos. Mientras que el director provincial de salud pública, el doctor Francisco García, dijo que se han detectado varios casos de COVID-19, pero que se le ha dado seguimiento a estos pacientes que visitan los centros de salud. Y realmente han habido casos positivos de COVID-19, pero sin ninguna complicación. Gracias a Dios se está trabajando con esto y en los hospitales se les está dando respuesta, la respuesta indicada para el manejo de estos procesos. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Familiares del joven Miguel Ángel Ávila le dieron el último adiós luego de que fuera acribillado por antisociales que tras dispararle emprendieron la huida el pasado jueves en el sector La Isabelita. Los restos del joven fueron velados en la funeraria municipal Isabelita desde el pasado viernes y sepultados en el cementerio Cristo Salvador a las 4 de la tarde de este sábado, según sus familiares. Y siguiendo con este tema, comunitarios de residencial La Moneda en la autopista San Isidro en Santo Domingo Este pidieron este sábado a las autoridades apresar a los criminales que cegaron la vida de Juan Salcedo, el otro joven acribillado en el sector La Isabelita. Que si fuera un delincuente, como quieren meter, entre comillas, no lo van a nombrar, pero Juan aquí fue un muchacho que a nadie le faltó el respeto. Primero hay que investigar antes de estar hablando mal de las personas, por eso exigimos que nosotros sí podamos dar fe y testimonio de la vida de Juan Salcedo, nosotros sí. Yo soy impedido de los dos pies, él era mi mano derecha porque vivo puerta con puerta con él. Una persona sumamente educada, decente y servicial. Los restos de Salcedo fueron sepultados esta tarde en el cementerio Cristo Redentor, mientras sus familiares prefirieron guardar silencio ante el hecho que le ha provocado luto y dolor. Residentes de la Altagracia en la herradura de Santiago exigen el asfaltado de sus calles debido a que es una odisea desplazarse por sus vías principales. Explican que para caminar deben usar findas en los pies por el lodo y las abundantes aguas negras que se acumulan. Según la corresponsal Marisela de la Cruz, dijeron además que están cansados de realizar manifestaciones y visitas a la gobernación provincial por la problemática, por lo que ya su paciencia se les está agotando y situación que los impulsará a otros métodos de reclamo. Veamos algunas de las denuncias que ustedes nos envían a través de nuestro número de WhatsApp. Más de ocho meses tiene una tubería rota en la calle La Argentina, parte atrás, en el barrio La Piña de Madre Vieja Norte, en San Cristóbal. Los moradores exigen a las autoridades atender la situación para evitar que continúe derramándose el líquido. Nos reportan cúmulos de aguas negras en la calle Miguel Díaz, esquina 21 de enero, en Los Solares, del sector El Almirante, en Santo Domingo Este. Los residentes temen que la situación genere brotes de enfermedades. Gracias. 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 Gracias.